¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión del resumen semanal de noticias. Buen viernes para todos. Vamos a comenzar con los títulos de esta semana. Más de 20.000 motos y 30.000 autos pasaron por los registros de los operativos policiales Aruera y Gavilán. Según datos de la Policía, los tiempos de respuesta ante las emergencias de prioridad 1 bajaron. La Policía Nacional de Tránsito trabaja en forma coordinada para prevenir las carreras clandestinas de vehículos denominadas picadas. Además, se desarrolla un nuevo patrullaje de la Guardia Republicana en el departamento de San José. Y en nuestro segmento de videovigilancia les contaremos cómo las cámaras permitieron el seguimiento y la detención de un hombre que rapiñó y se subió a un ómnibus para escapar. Y comenzamos con el desarrollo de la información. Vamos a ver los datos que dejaron los operativos Aruera y Gavilán en lo que va del 2019. Y observen este dato. Más de 60.000 personas pasaron por los registros de la Policía en estos operativos en todo el país. Los operativos de control de motos Aruera continúan desarrollándose en todo el país en prevención de los delitos que se cometen utilizando los birrodados para trasladarse. Es así que entre el 1 de enero y el 30 de junio, la Policía inspeccionó a 20.947 personas y registró a 20.918 motos, de las cuales 1.213 fueron incautadas por diferentes irregularidades. Por su parte, los operativos Gavilán 6, que realiza la Policía sobre las rutas nacionales, en el mismo periodo, del 1 de enero al 30 de junio, se inspeccionaron a 39.283 personas, de las cuales 21 fueron sometidas a la justicia y 5 de ellas fueron formalizadas. Por su parte, los vehículos registrados en estos operativos fueron 31.253, de los cuales 15 fueron incautados. Además, en estos controles se aplicaron 102 multas de tránsito y se incautaron 10 armas. La Policía continúa superando los tiempos de respuesta ante las emergencias en proceso de prioridad 1, es decir, las que tienen riesgo de vida de las personas. Los tiempos de respuesta han venido cambiando desde una reestructura operativa que se hizo en la Jefatura de Policía de Montevideo en el año 2013. Para el año 2013-2014 los tiempos andaban unos 20 minutos. Hoy logramos minimizarlos entre 5 y 7 minutos y hay situaciones en las cuales llegamos en 3 minutos. Los tiempos de respuesta policial son auditados en un software que mide todo el proceso, desde que se recibe la llamada a través del 911, a través de la visualización de una cámara de videovigilancia, o cuando un funcionario en la calle toma contacto con la emergencia. Nuestros tiempos de respuesta quedan todos registrados en el sistema integrado de videovigilancia y emergencia. De esta forma podemos obtener una trazabilidad de toda nuestra gestión en la respuesta de esta demanda. Desde ese momento hasta los tiempos en que podemos llegar a tardar en ubicar un móvil que esté desocupado y que pueda dar respuesta a ese evento. O para las situaciones de prioridad 1, el móvil más cercano a un evento, aunque esté ocupado. Esos son los protocolos que nos manejamos para que se dé respuesta a una demanda de prioridad 1. Y de esa manera podemos estar auditando estos tiempos y determinando en todos los procesos cuánto tardamos en dar la respuesta. En el siguiente informe vamos a conocer cómo la Policía Nacional de Tránsito viene trabajando para contrarrestar las carreras clandestinas, denominadas picadas. Venimos desarrollando sendos operativos con el propósito de reducir la generación de picada. Trabajar en forma coordinada, articulada con otros organismos del Estado y también con las organizaciones civiles. Porque también teniendo en cuenta que la información y los datos que nosotros recabamos para instrumentar estos dispositivos, que son dinámicos y estáticos de seguridad, también responden a esa información que recibimos de vecinos. En lo que va del año 2019, la Policía Nacional de Tránsito realizó 19 operativos contra las picadas de vehículos, donde incautó 4 motos y 3 autos, al tiempo que 7 personas fueron llevadas ante la justicia. Particularmente, estos vehículos que son utilizados para las picadas están modificados en su estructura, lo que determina que pierdan todos los sistemas de seguridad. Por ejemplo, se le bajan los amortiguadores y se le quitan los frenos traseros, entre otras cosas, por lo que no están en condiciones de circular por la vía pública. Desde la Dirección Nacional de Policía de Tránsito, solicitan a la población que ante un evento de estas características, que representan un peligro para los demás conductores y peatones, puedan comunicarse con el Servicio de Emergencias 911. Vamos a ver ahora el despliegue operativo que viene desarrollando la Dirección Nacional Guardia Republicana en el Departamento de San José. Se va a realizar operativos gavilanes en la entrada y salida de las ciudades y los pueblos, a fines de detectar el tránsito de sustancias tupefacientes y armas. Lo importante del despliegue es que hay una interacción constante entre los guardias y la ciudadanía, y el agrado de la presencia de la guardia en esos lugares. Comenzamos a desplegarnos hacia la Ciudad de Libertad, donde estamos cumpliendo la misma tarea, prevento disuasiva y represiva al delito frarante. A partir de ayer, aumentamos el despliegue hacia Peraza, Aguillú, a Colonia Wilson y a Valdez, con la misma modalidad. A veces puede resultar una molestia para el vecino que está en el lugar, pero tienen que entender que forma parte de la prevención, identificar a todas las personas y brindarles a ellas una mayor garantía de que en el lugar no existan actividades criminales. Entre el 20 de marzo y el 30 de junio, la Guardia Republicana incautó en estos operativos 69 motos, recuperaron cuatro autos que estaban requeridos y tres armas. Además, detuvieron a 59 personas. Ocho de ellas estaban requeridas por la justicia y seis resultaron formalizadas posteriormente. Finalmente, en nuestro segmento de videovigilancia, vamos a ver cómo dos personas fueron detenidas por la policía luego de que robaran un local comercial en el barrio de Positos. Esto fue una rapiña a un local comercial que está ubicado en las calles Benito Blanco y Guayaquí. Como observamos en las imágenes de la policía, los dos autores llegaron hasta el lugar y luego de sacar un objeto del contenedor de basura, que utilizarían para simular un arma de fuego, se dispusieron a robar. Uno de ellos quedó de campana fuera del local, mientras que el cómplice ingresó y bajo amenazas se llevó el dinero de la recaudación, unos 2.000 pesos. Luego de cometer el robo, ambos se fueron de la zona en distintas direcciones, donde el que llevó a cabo el atraco se quitó la campera y el gorro y caminó a algunas cuadras hasta que se encontraron en una parada para tomar un ómnibus. Los visualizadores de la policía realizaron el seguimiento virtual mientras informaban a las patrullas en tierra lo que sucedía. Es así que a pocas cuadras intervinieron el ómnibus y detuvieron a los autores, que posteriormente fueron condenados como autor y coautor de un delito de rapiña especialmente agravado en grado de tentativa y ahora enfrentarán una pena de 20 y 24 meses de prisión. Antes de finalizar, les recordamos el servicio del Ministerio del Interior Línea Verde. Es el primer servicio oficial que sirve para contrarrestar la información dudosa que circula en las redes. Enviando un mensaje al celular 098-111-911, se puede chequear la veracidad de toda la información que nos llega a través de las redes sociales. Y recordá, antes de reenviarlo, chequealo. Línea verde. Y de esta manera hemos llegado al final de esta emisión número 167 del resumen semanal de noticias. Como siempre, los invitamos a seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales y a ingresar a nuestro canal oficial en YouTube, Mi Interior Uruguay. También, para ampliar toda la información, pueden acceder a nuestro sitio oficial, www.minterior.gov.v. Ahora sí, esto ha sido todo. Nos reencontramos con más información en 7 días. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!